Soy César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile. Yo estudio el Sistema Solar. El Sistema Solar lo compone el Sol, los planetas, los cometas y todas las cosas que se mueven en el cielo. Los estudiamos desde aquí, desde Chile, desde los observatorios del norte. Y aprendemos cosas tan importantes como de dónde venimos y qué tan fácil es que haya vida en otras partes del universo. Chile, mira tu cielo. ¡Feliz Día de la Astronomía 2015! ¡Feliz Día de la Astronomía 2015!